Hola, mi nombre es Mauricio Tabela, soy de Argentina y soy doctor en Metafísica Teológica. Conocí al Dr. Ignacio en el año 2005, estudié gratuitamente sus cursos por Internet y en el año 2012 personalmente. Estoy feliz de aplicar y estudiar la sabiduría del Maestro y gracias a ello soy cada día más feliz y pleno. Y en agradecimiento he realizado donaciones de manera libre y voluntaria para que el Maestro siga ayudando a toda la humanidad. Y doy fe que él y sus aprendices Los Ángeles y Yucli son personas honorables, honestas y llenas de bondad. Todo lo que se ha dicho en contra de ellos es producto de un ataque para desprestigiarles. Y es mi deber decir la verdad para defender a quien es para mí el mayor benefactor de la humanidad. Muchas gracias.